Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Vamos a hacer Cocinando con Double Trouble. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas, tanto coreanas como coreana fusión, con mexicana o cosas latinas que igual ustedes nos pueden ir dando ideas. Pero el día de hoy vamos a empezar al revés, o sea, con el postre. Vamos a empezar por el postre, pero es postre coreano, vean, la caja está en coreano. Vamos a hacer algo muy fácil porque luego mucha de la gente que nos ve dice que no sabe bien cocinar y así. Entonces vamos a empezar a hacer algo que sea como, algo que sí es instantáneo, digamos. Que es muy fácil y que cualquiera de ustedes pueda hacer en su casa. Este es muy fácil porque pueden conseguir mezcla para brownie en cualquier supermercado. Esta es la nuestra. Y lo único que vamos a ponerle extra es chocolatitos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y además ni siquiera necesitan como tantas cosas. Lo que vamos a necesitar van a ser 55 mililitros de agua. Papel encerado, o si no tienen, pues aluminio está bien. Chispas de chocolate y mezcla para brownie. Para empezar vamos a ponerle la mezcla. Hay muchas mezclas que todavía requieren que lleven huevo, pero aquí solo pide agua. Vamos a poner todo. ¿Saben qué? Olvídense lo de las chispitas de chocolate. ¿Por? Porque este tiene chispitas de chocolate. Este es muy, muy fácil. Le íbamos a echar chispitas, pero pues ya trae chispitas. No me había avisado la caja. Entonces solo le vamos a echar 55 mililitros de agua. El horno lo tenemos precalentado allá. Y Ana les va a enseñar. Está precalentado a 180 grados. Y lo único que hice ahorita fue echarle el agua. ¡Más claro! Yo siento que necesita más agua. ¡Pero no! No desesperen como yo. Esta receta es más fácil que pueda. Esperamos que todos las puedan hacer en sus casas. ¡Wow! Miren, sí se mezcló. Perfecto. ¿Me vieron? Y ni siquiera tomó como tanto tiempo. Luego vamos a poner aquí el papel. Es que no quiero que queden arrugas, porque si quedan arrugas adentro, ahí se queda como todo escondida la mezcla y no se va a tosar. No sale bien. Por eso. Tiene que quedar como lo más plano que puedan. Es súper poquita mezcla, entonces igual y no sale mucho. Pero está bien, es probete, no llenete. Mucho brownie. Vamos a ponerle unas chispas para no desperdiciar, porque ya las tenemos aquí. Y porque las chispas de chocolate nunca sobran. Entonces es brownie de chispas de chocolate con chocolate. Entonces está ese así. Van a decir, ¡Ay, es súper! Así como súper messy y así, pero así soy yo. Pero lo que importa es el resultado final. Entonces, ese siempre estaba rico. Pues ya vamos a meterlo al horno. Al horno. En las instrucciones de la cajita usualmente dice cuánto tiempo tarda. Entonces, este lo vamos a dejar unos 10, 12 minutos. Ya con eso ya queda. Súper rápido, ¿no? Y ahorita les enseñamos cuando terminemos, para que vean cómo quedó. Otro pasito de kimchi, pues ya terminamos. Los brownies ya están listos. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! Lo único que hicimos fue ponerles un poquito de azúcar glass. Exacto. Para darle un toque, no dulce, sino un poco más por decoración. Más bonito. Vamos a probar un poquito para que no digan. ¡Chan, chan, chan! Se ve que está delicioso. No, la verdad es que huele bien. Gracias. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Chan! Es muy importante que la temperatura esté como 175, 180 grados. Para que quede así suavecito y rico. Pues está rico. Ya terminamos. Ahora sí, este es el producto final. Esperemos que hagan ustedes sus brownies y nos enseñen sus fotos. Así es, ya saben que con el hashtag cocinando con Double Trowl queremos ver sus fotos. No se olviden de suscribirse si todavía no lo hacen y compartir el video con todos los amigos que les guste comer. Denle like si les gusta este tipo de videos y si quieren ver más como este. También recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trowl en Corea. También estamos en Twitter y en Instagram. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!